Tú me conoces. Estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley, rumbo a Sudáfrica 2010. Y estaré en Londres 2012 cuando María Espinoza defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012. Contémoslo juntos. La idea era salir a ganarlo, ¿no? Como siempre. Se crearon situaciones, no sé, no se concretó el gol. Aquí la idea en la casa es sumar de a tres. No se logró, pero bueno, también como se dio el partido, me parece que un punto igual sirve. Y el equipo tiene que seguir igual, trabajando igual de la misma forma, intentando, luchando, peleando. Y pronto vamos a tener esa recompensa seguramente. El equipo hizo un buen primer tiempo, teniendo llegada, teniendo situaciones de gol. Con el control del partido, después del segundo tiempo creo que no tuvimos tanto la pelota como quisiéramos. Se generaron oportunidades también de ellos de gol. Y al final creo que fue un partido que se disputó bien, que se peleó bien, como debe de ser. Y bueno, ni hablar. El esfuerzo se hizo, se intentó y bueno, es un punto nada más, pero no pasa nada. Tenemos que seguir trabajando y buscar recuperarlos en el próximo partido. Vamos bien, yo creo que va bien. El equipo corre bien, lucha bien, presiona bien. En ese aspecto va bien. Falta nada más terminar la última jugada. Y en eso se está trabajando y en eso seguramente va a quedar pronto. Y en eso se está trabajando.